La princesa olvidó quién era, de dónde venía. Su cuerpo sufrió frío, enfermedad y dolor, y al correr de los años, murió. Sin embargo, su padre, el rey, sabía que el alma de la princesa regresaría, quizá en otro cuerpo, en otro tiempo y en otro lugar, y él la esperaría hasta su último aliento, hasta que el mundo dejara de girar. ¡Gracias!